Hola, ¿cómo están hermosos e inteligentes bibliófilos? Bienvenidos a un episodio más de Epic Books Collection. Y el día de hoy tenemos un tema patrio, es la conformación de la identidad mexicana a través del romanticismo. Pero antes de entrar en detalles, los invito a adquirir mi tesis disponible en Amazon Harry Potter, Rememoración del Holocausto y del Nazismo, link en la descripción. Y suscribirse a mi segundo canal, Epic Props Collection, donde les enseñaré a hacer algunas de las cositas que pueden ver aquí en mi fondo hermoso. Bueno, ahora entremos en detalles. Como ya les habré explicado en los videos de Los Miserables, el romanticismo es un movimiento artístico que surge como respuesta al neoclásico. El romanticismo tiene que ver con la exaltación del yo, la libertad, etc. Recordemos también que esto se da durante algo denominado el siglo largo, que es el siglo XIX. Ahora, es muy importante señalar una cosa. Los movimientos románticos no son cosas que surgen espontáneamente. Se dan como reacciones a los movimientos anteriores y tampoco es que anochezca y la gente se levante y diga, hoy soy romántico, ayer fui neoclásico. No es así. Estos se van dando a través de transformaciones, de tópicos que los autores van explorando en sus distintas disciplinas. Podemos rastrear que el romanticismo inicie en los últimos años de los 1700 y hay autores que incluso lo extienden más allá del siglo XIX, es decir, ya a los primeros años del siglo XX. Pero es cuestión de saber qué autores están leyendo y qué obras están revisando. Porque ya a partir del siglo XX, la verdad es que se empiezan a dar unas transformaciones también muy interesantes. Recordemos, 100 años es un tiempo muy largo donde ocurren muchas cosas. Bueno, en el romanticismo recordemos que lo podemos rastrear desde la publicación de Las penas del joven Werther, de Goethe, también con las obras de Fausto, etcétera. Podemos rastrearlo también con la filosofía de Kant, que está más o menos en ese inter de transición. Tenemos obras muy interesantes, movimientos revolucionarios muy interesantes, en este caso la independencia de Estados Unidos, que si no me equivoco fue en 1766 o 76, no recuerdo. Y esta inspira la revolución francesa de 1789, lo acabo de ver y se me olvidó y no lo anoté. Pero vamos, que esto pasa en los 1700, no en los 1800. Entonces, esos movimientos de independencia y de revolución, a su vez van a inspirar otros movimientos independentistas en el continente americano. Por eso, los centenarios o bicentenarios de la independencia de las colonias españolas o de las colonias europeas aquí en América, se dan más o menos con un margen de cinco años, por mucho diez. Entonces, no sé si recuerdan, hace diez años, que fue el bicentenario, que la gente hablaba de esto. 2010, año del bicentenario, de la independencia de América, algo así. En fin, entonces, estos movimientos inspiran, obviamente entre ellas, a la independencia de México. Recordemos también los tópicos que se exploraban en el romanticismo. En el romanticismo, se habla... Tenemos para empezar estas historias donde la gente ahora se casa por amor. Antes la gente se casaba por deber. Ahora la gente se casa por amor porque la búsqueda de la libertad y de la realización individual es importante para los románticos. Los románticos, además, hablan acerca de que otro mundo es posible. Si puedes imaginar otro mundo que puede ser posible, eres para empezar peligroso porque vas a desafiar lo que está pasando, como en las independencias o revoluciones donde cuestionas a la autoridad. Tenemos también esa parte estética donde hay esta belleza, amores trágicos estilo cenicienta de la persona que asciende socialmente, que viene además de una historia súper trágica. Tenemos este tipo de situaciones, amores imposibles, suicidios o contrastes de, por ejemplo, mujeres de cabello muy oscuro, piel muy clara o rubias, los pañuelos con sangre porque la gente tenía tuberculosis. Son cosas que ocurren en la literatura romántica y tenemos, por ejemplo, el romanticismo oscuro con Edgar Allan Poe y la caída de la casa Usher, Berenice, que es un cuento de vampiros, la máscara de la muerte roja. Entonces tenemos varios elementos acá que nos van hablando de ciertas cosas estéticas que se van repitiendo. Cuando llegamos a México, en particular con nuestro tema patrio, 15 de septiembre, hoy que es 13, Día de los Niños Héroes, y etcétera, vemos que, para empezar, la independencia es un movimiento que responde a el tiempo en el que se está viviendo, que son estos movimientos románticos. Hay filosofía como la de Schelling, Schiller, yo diría que un poquito Schopenhauer también, que están nutriendo este tipo de situaciones del cuestionamiento contra los poderes establecidos, etcétera. Cuando se hace un proyecto de nación, uno solamente intenta considerar formas de unificar a alguien. En el caso de México, México no inició como un proyecto de nación en sí misma. De hecho, una cosa que sí es importante notar es que nosotros somos una república integrada por estados, que son paisitos copiando el modelo norteamericano. Ellos eran 13 colonias, 13 paisitos distintos que se unen, por eso son Estados Unidos. Nosotros no éramos 13 paisitos, no éramos 32 países chiquititos. Éramos una colonia, éramos un territorio muy grande. Entonces, hay poetólogos teóricos políticos que me dieron clase, que me comentaban que probablemente nuestra conformación política debía ser distinta porque nuestro origen histórico era distinto. Pero esa es una discusión aparte, pero es importante señalarlo. No tuvimos un proyecto cohesivo al momento de formar una nación, pero había que darle forma a esta nación de alguna manera. Y estos procesos, como se dan en el romanticismo, al llegar a América y especialmente a toda la parte hispanohablante de América Latina, el romanticismo se convierte en indigenismo, es decir, la exaltación de las raíces indígenas de las colonias españolas, portuguesas, etc. En el caso de México, obviamente se exaltaban los primeros pueblos, porque además recordemos algo muy importante del romanticismo europeo. Había cierta añoranza por las épocas pasadas, por el exotismo de las culturas. Recorremos a Chateaubriand escribiendo Atala, que es sobre los indios norteamericanos. Entonces, obviamente, al llegar eso acá a las colonias españolas, portuguesas, etcétera, se retoman esos temas exóticos, pero nosotros tenemos, digamos, una especie de conexión directa con ese exotismo, porque tenemos a los pobladores indígenas, que si bien no se les incluye como tal en el proyecto, sí es una forma de darle cohesión a esta identidad nacional. Obviamente se escriben muchísimas otras cosas que ustedes habrán leído en sus libros de historia y lo que ustedes gusten de la filia o fobia que quieran, pero esas son cosas que ocurrieron en el aspecto cultural. Y tenemos una literatura muy interesante, por ejemplo, está Don Catrín de la Fachenda, o El Periquillo Sarniento, o Los Bandidos de Río Frío, y vemos este tipo de contrastes. Por ejemplo, en El Periquillo Sarniento, donde es una persona de cierta de cierto estrato social, va pasando por peripecias, termina mal, que esto nos recuerda un poco a la picaresca del barroco, pero vamos, que hay muchísimas cosas que ocurren. Igual Don Catrín de la Fachenda, que es muy interesante, porque va más o menos así, y de una forma o de otra, a través de los distintos capítulos, va retratando a los distintos personajes de esta sociedad romántica, independientemente de que se ubique antes o después de los procesos independentistas. Ahora, ¿qué ocurre? Que conforme va pasando el tiempo, obviamente vemos que México tiene un montón de problemas sociales, políticos de integración, aunque lo importante es señalar que a diferencia de países como en Estados Unidos, no hubo una aniquilación de la población original, sino que hubo un mestizaje, y eso también siempre lo debemos tener muy claro. Somos herederos de ambas culturas. Eso no quiere decir que debamos rechazar una y solo aceptar otra, porque somos herederos de ambas. Punto, no podemos hacer nada más. Hay que aceptar lo bueno de ambos, de ambos mundos. Entonces, bueno, México tiene sus propios problemas de conformación, pero México siempre tiene esta mentalidad romántica. Y esto lo podemos ver, no solamente en esta literatura que surge en ese momento, sino lo podemos ver en productos de consumo actualmente. A lo mejor ya no con tanta fuerza como hace 10 años o hace 5 años, pero sigue pasando. Si ustedes prenden la televisión en cierto canal de cierta figura geométrica, sí, cierta figura geométrica o de cierta figura abstracta de un astro del cielo, podrán darse cuenta que las telenovelas que proyectan, y también en la otra televisora que es su rival, podrán darse cuenta que los contenidos de las telenovelas que proyectan responden a estos cánones del romanticismo. El amor imposible, las diferencias sociales, hay cierto exotismo, porque, por ejemplo, la protagonista o viene de un estrato socioeconómico bajo, y usualmente es criada en una casa de una familia rica, pero además ella es buena. Pero no solamente es buena, sino que tiene un origen oculto, porque realmente es hija de alguien millonario, entonces ahora su matrimonio puede ser posible con el hijo de la señora rica. O sea, vemos este tipo de cosas que se repiten en las telenovelas. Afortunadamente ya hay más gente crítica acerca de este tipo de contenido, pero ha sido una constante en la conformación de la identidad de México. Y estos temas de movilidad social que autores satirizaban a través de las novelas que les comenté anteriormente son parte del imaginario colectivo. ¿Por qué? Porque seguimos pensando, tú puedes, solo échale ganas cuando sabemos que la realidad, la movilidad social en México es un problema que no se arregla echándole ganas. Tampoco teniendo posgrados, porque mírenme a mí. Hago esto. No se arregla, hay falta, eso tiene que ver más con políticas públicas y estructuración. Pero la identidad del mexicano ha sido esta, la exaltación de las revoluciones. Y yo sé que muchos dirán, no, la revolución no sirvió para nada, o la independencia fue una farsa o lo que sea, pero son procesos que pasaron, punto, no podemos hacer nada por eso. Y si no pasaba eso, pasaba otra cosa y probablemente ahorita estarías pensando lo contrario. Porque así pasa. No podemos saber qué pensaríamos, ni podemos saber cómo reaccionaríamos. O sea, a lo mejor en algún momento tú dirías, ay, ojalá hubiese habido una revolución, ojalá hubiese habido una independencia. No sabemos. Entonces, hay que tomar las cosas en su justa medida. Pero sí tenemos esto de la exaltación de los símbolos patrios. Y recordemos que el patriotismo era algo muy intenso durante el romanticismo. Era tu tierra, eran tus valores. Y esto lo podemos rastrear a la independencia de Estados Unidos y a la revolución francesa. Porque recordemos que con la revolución francesa y Napoleón, todo esto le dio forma a la Europa moderna. Y Estados Unidos fue el país que le dijo no a una potencia como era Inglaterra en aquel momento. Entonces, obviamente, vemos una exaltación de los valores nacionales que repetimos todos los lunes cuando estamos en primaria y a veces en secundaria, cuando tenemos que rendir homenaje a la bandera. En este sentido, yo les recomendaría leer a Hobsbawm en La invención de la tradición. Porque habla de este tipo de ritos para construir una identidad nacional. ¿Son malos estos rituales? ¿Es malo pensar de esta forma? No necesariamente, porque al final de cuentas es parte de tu identidad colectiva. ¿Qué sería malo que te apasiones al grado de decir esto no es cierto o esto sí es cierto? En lugar de estar abierto a la verdad de decir, pues sí, yo soy patriota y me gusta mi país, me gustaría esto. Eso no quiere decir que solo pueda ver lo bueno. También veo lo malo, pero también puedo proponer cómo mejorarlo. Aunque mis propuestas, como soy ciudadano promedio, no van a llegar a las personas que ostentan el poder y que realmente podrían hacerlo. Pero puedo hacerlo desde mi trinchera, aunque eso también es la falacia de el cambio está en uno, porque tampoco es así. Pero ese es tema de política. Regresemos a la parte cultural. En fin, entonces vemos esta exaltación de valores a través de ciertos mecanismos. Tenemos, por ejemplo, muy presentes que cuando hablamos de México siempre se nos viene como, oh, mariachi, sombreros, nopales. Pero, por ejemplo, son cosas con las que pocos habitantes de México se identifican. Al menos en el estado donde yo vivo, todo eso siempre se ve como, es del centro del país. Y la verdad es que, pues sí, mucha gente lo identifica con el centro del país. Me contaba una profesora en la maestría que cuando se estaba decidiendo qué se le pondría la credencia al delector, se había pensado, no, el escudo nacional. Pero con un focus group, la gente decía, es que eso es tan del centro del país, eso no me identifica. Y se terminó con todos estos análisis que lo que representaba mejor a México era el territorio geográfico. Porque las culturas son tan distintas entre sí, a pesar de los intentos de unidad lingüística que se han dado o de identidad nacional. Honores a la bandera, desfiles patrios, verde, blanco y rojo, pozole. Pero el pozole no es un platillo típico en todos lados, tampoco. Y donde yo vivo, además, ni siquiera era un territorio integrado, era una capitania de puerto o algo así. Entonces, tenemos, tomamos todos estos elementos en cuenta para darnos cuenta de que en México impera una mentalidad del romanticismo en todas, en todos los aspectos, desde las personas que son puestas en los programas de entretenimiento que responden a estos canones que no solamente son occidentales, porque vienen desde Grecia y Roma, etcétera, sino que tienen relación con las identidades del romanticismo, contra pieles muy blancas, personas blancas, además ricas, ese tipo de cosas. Afortunadamente, ya hay más inclusión y hay personas que están más atentas a estos elementos. Pero, o sea, lo vemos. Vemos también todo esto de intentar evitar que entren elementos externos o contaminantes. Por ejemplo, esta gente que rechaza el Halloween porque no es de México. Bueno, es que, o sea, México, México, hay gente que responde, bueno, pues es que debería estar adorando a, no sé, a Tlaloc, a Kukulcán, a Quetzalcóatl, a quien sea, no a tu figura religiosa monoteísta. Pero, vamos, que somos una cultura hecha de sincretismo. Y claro, eso también tiene que ver con que no dejemos que ciertas personas cambien para que nosotros sí podamos cambiar. De hecho, les recomiendo un libro muy bueno que trata un poco ese tema, que es el de las élites de la ciudad blanca, discurso sobre la desigualdad, me parece, que es de una doctora apellidada Iturriaga. Te los dejo también en la descripción. Está en Academia.edu. Pero bueno, entonces vemos que la identidad del romanticismo se repite en todos los productos de consumo. Claro, eso también vende, la idea de los amores imposibles, el cuento de Cenicienta, lo utilizan muchos otros países. Pero en México es muy fuerte. Y siempre que hablamos de los pueblos mágicos, que creo que no termine de elaborar ese punto. Exaltamos la identidad indígena, la identidad como los pueblos originarios, los que nos dieron forma, esto, y de su sincretismo cultural. Pero, porque eso tiene que ver mucho con nuestro origen romántico, con este exotismo. Incluso vendemos a estas personas como si fueran algo exótico, como si fuesen, ofensivamente diciéndolo, animalitos de feria. Cuando en realidad son personas tan normales como tú, como yo, que salen, están en un contexto moderno. Ellos no se quedaron en una especie de prehistoria o época divina privilegiada sin contaminación. La verdad, están en el mismo contexto que nosotros y lo peor es que están, hay una brecha social muy grande entre nosotros. Pero por lo demás, son personas que sienten, comen, piensan, ven la televisión en caso de que tengan acceso a electricidad y televisión y eso. Comen, piensan, tienen mascotas, intentan aprender de la forma en la que puedan, en caso de tener los recursos o contar con recursos limitados. O si tienen una situación más relajada, van a las ciudades y hacen su vida normal y no son necesariamente exóticos. No, pero es parte de nuestra mentalidad romántica. ¿Hay que cambiar eso? Probablemente sí, porque eso también nos permitiría abrirnos a otras cosas y otra vez no vengan con, es que no debemos contaminarnos de lo extranjero. Vamos, somos un sincretismo cultural y con la globalización, esto es más que imposible. Eso no quiere decir que olvides la cultura en la que vienes, porque es importante para saber tu lugar en el mundo y saber tu identidad. Al final de cuentas, estás construido de todas las cosas. Es como decir, tú estás hecho de todos los libros que has leído, todas las personas que has amado, todas las muertes que has visto, todas las vidas que has vivido. Y también eres el país en el que has estado con todo lo bueno y también con todo lo malo. Y claro, tampoco romantizar esta idea de todo se puede, porque sabemos, seamos realistas, la situación está cabrona. Y eso no es un canal para niños, sí puedo insultar. Pero bueno, en fin, entonces en este 15 de septiembre disfruten su pozole, den el grito de independencia, por lo que en ese momento represento para la gente. Independientemente de lo que hayan ideado los ideólogos de la independencia, de realmente no nos vamos a independizar, es una sumersión, lo que sea, piensen en lo que significa como nación haber dado ese paso. No se sientan culpables o no se sientan revisionistas. En este momento disfrútenlo, coman pozole o coman mole o lo que sea que coman esos días en sus casas. Entonces, es un día de fiesta, disfrútenlo. Y hay cosas muy buenas en México también. Tenemos personas como Antonio Lascano, tenemos la UNAM con todas sus contradicciones y todo, pero tenemos esta casa de estudios que es muy grande, tenemos a nuestras familias, tenemos unos recursos naturales hermosos que desgraciadamente a la gente que los defiende se muere. Y de hecho no se mueren, los matan. Pero tenemos esta biodiversidad hermosa, tenemos una solidaridad increíble, yo todavía me siento así cuando veo las imágenes de lo que pasó en el 2017. Y lo ves y piensas, wow. Tenemos cosas muy padres. Y tampoco es que yo crea que todo se puede cambiar al momento de hacer las cosas como se supone que debe ser, a través de elecciones populares o lo que sea. Funciona y siempre tienen que votar por quien quieran. Siempre la participación democrática es importante, pero también la otra chamba de nosotros es exigir cuentas, no solo en redes sociales, es exigirlas de verdad de, yo voté por ti. Y si voté por ti, me tienes que rendir cuentas, porque si no, estás traicionando mi confianza. Votar por alguien no quiere decir que lo vas a defender a capa y espada. Nuestras autoridades deben responder ante nosotros. Y aun cuando todo eso esté mal, aun cuando pensemos México, país tercermundista, ah, que oso ser tercermundista o ese tipo de cosas, por favor dejen su aporofobia de lado. Pensemos en lo maravilloso que somos en otros aspectos, en otros ámbitos, sin romantizar, porque eso lo hacemos, porque somos románticos. Sin romantizar la pobreza y eso, pensemos en las cosas buenas que hemos hecho. Si te gusta el fútbol, pues celebra que México ganó el oro en los Olímpicos del 2012, porque sí lo hicimos una vez y en algún momento ganaremos en la FIFA, pero ya fue en los Olímpicos. Disfrútalo, ¿qué importa? Que te gusta un deporte no te quita lo inteligente. Si a ti te encanta ver el desfile militar, independientemente de quién sea el presidente, gózalo, disfrútalo. Si te gusta comer pozole, hazlo. Si te gusta la literatura romántica, que para mí es mi super hit, léela. Si te gustan las telenovelas, eso tampoco te va a quitar lo inteligente. Entonces, disfruta lo que tengas. Sé crítico con la historia, pero sin caer en el revisionismo, donde todo el mundo es, este no es un villano, este es un héroe. Son personas complejas, con situaciones complejas, y pregúntate, ¿tú qué hubieses hecho? Se supone que a todos corren para el poder, yo no creo eso, pero sí creo que es difícil tomar ciertas decisiones. Y claro, cada uno está convencido de que lo que haces es correcto. Entonces, disfruta estas fechas, gózalo, come mucho, quédate en casa, muy importante, quédate en casa con tu familia, no salgas de casa, a menos que sea importante como trabajo o una emergencia de salud, sino nada. Y pues ya, yo creo que ya les sugiero este libro, un momento. Se llama Los Románticos Nuestros Contemporáneos, es de Adriana Yañez. Yo solo lo tengo en copia, lo utilicé en la carrera, pero explica muy bien por qué el romanticismo, a pesar de una distancia de casi 200 años, sigue siendo tan fuerte, y tan marcado en nuestras sociedades actuales. Entonces, pues ya. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo, comentar, lo que sea que ustedes quieran. Son libres, libertad. Y hasta la próxima.